Hola amigos, ¿cómo están? Soy el pastor Andrés Carranza de la Iglesia Bendecidos, una vez más para compartir el programa Cielo Abierto, con mucha alegría de poder estar compartiendo con vos este momento tan especial de la medianoche, a todos los esforzados, los valientes, la gente que se queda despierta, los campeones de la fe, así que es maravilloso poder compartir con vos, porque sé que Dios tiene algo especial, siempre hay algo especial en Dios, cuando ministramos su palabra algo siempre pasa, aunque a veces nosotros ni nos enteramos de las cosas que pasan, muchas veces me ha ocurrido que he hablado algo o pasé por algún lugar y después de mucho tiempo supe que algo ocurrió extraordinario, Dios no se mueve por moverse, no habla por hablar, sino que siempre hay un propósito y cada noche, cada noche en el provincial radio de cero a una hay un propósito de Dios para alcanzar tu vida, es hermoso estar, compartir, vos podés comunicarte como te dije antes por las redes sociales, podés al número de whatsapp que aparece en nuestras páginas enviarnos un mensaje con tus preguntas, con tus inquietudes o alguna pregunta relacionada para que podamos nosotros a través de la palabra darte una respuesta humildemente tratando de alcanzar esa respuesta que necesitas. Qué lindo que es poder ayudarnos unos a otros y orar y poder interceder, buscar, entrar en la presencia de Dios presentándote con tu nombre, con tu familia, con la gente que amás, con tus amigos y decirle Señor acá están estas personas. Por eso tenemos grupos de oración y queremos que si tenés alguna necesidad podás mandarnos tu pedido de oración, tener confianza y ahí vamos a estar. Mucho hemos recibido de Dios, muchos testimonios, tenemos de gente que nos ha pedido oración y hemos puesto sus vidas en la presencia de Dios y nos han contado las cosas hermosas que Dios ha hecho, la respuesta que Dios ha dado y esto nos tiene que alentar para que vos también te sumes con tu necesidad y pronto seas parte de este equipo de oración. Que sean muchas cosas, no hace falta ser un orador profesional, porque eso sinceramente no llegan a veces ni al techo, pero aquel que pone el corazón y a Dios le habla de otra persona y le presenta a otra persona con sus palabras en el nombre de Jesús, estoy seguro que Dios escucha esta oración. A veces la oración de un niño, de una persona que jamás oró o intentó hablar con Dios, pero ni bien abre su boca, dice que antes de que abras tu boca Dios ya conoce, ya sabe lo que vas a decirle. Por eso es bueno, porque mientras nosotros a veces oramos por otros, sentimos esa paz y esa bendición de la ayuda de Dios en nuestras propias vidas, porque Dios nos diseñó para dar y dando recibimos. Dad y recibiréis, dice la palabra. Entonces quiere decir que nosotros cuando hacemos cosas por otros nos sentimos bien y somos bendecidos. Por eso te alentamos a vos también a ser parte. Si querés mandarnos un mensaje, decir me llamo fulano de tal, soy de tal provincia, de tal país, quiero sumarme a los grupos de oración de la llave o de los guardias de oración, como existe en los hospitales, una guardia permanente que cuando tenemos una emergencia vamos ahí y hay enfermeras, enfermeros, médicos, doctoras que nos están esperando para atendernos. Así también nosotros en el mundo espiritual debemos tener siempre una guardia de oración permanente. El Señor mismo nos enseñó con su ejemplo que Él oraba durante toda la noche, se retiraba al monte, a la montaña y hablaba con el Padre. Y muchas veces vemos en la Escritura cuando Jesús oró. Por lo tanto, nosotros debemos imitar a nuestro Maestro y ser personas de oración. La oración no es una penitencia, no es algo que te castigan con orar. Orar es una bendición, es hablar con Dios, es poder comunicarse con Dios. Y esto es maravilloso. ¿A quién no le gusta hablar con alguien que quiere, con alguien que ama? Los enamorados se ponen a hablar y parece que pasaron horas y parecen minutos, porque vos estás amando a esa persona y querés tener comunicación con ella todo el tiempo. Y se llaman todo el tiempo. Y bueno, así también la familia. En mi familia nos gusta hablar, conversar, sentarnos en la mesa y hablar. Y hablamos de diversos temas y es bueno hablar y escuchar lo que piensan. ¿Y cómo no vamos a querer hablar con Dios? Hablar así, de esa manera. Dios quiere que nos presentemos con sinceridad, como somos, con nuestras situaciones, con nuestra realidad, sin pintar otra cosa, porque Él conoce lo profundo, diciendo de los pensamientos, las intenciones del corazón. Por lo tanto, tal cual somos, debemos presentarnos a Dios. Orar es un ejercicio maravilloso. Es una bendición, es un privilegio. Por lo tanto, yo te invito a vos a que seas una persona de oración, que sumes estos hábitos hermosos a tu vida para que cada día te vaya mejor. El hecho de hablar con Dios todos los días, cuando te levantás, cuando te acostás, durante el día y también de leer y meditar la Biblia. Conseguite una Biblia si no la tenés, leela y pensá, meditá. Tenemos tantas cosas en la mente, a veces, de cuántas palabras, de cuántas situaciones que nos perturban, de cuántas noticias amanecemos con alguna noticia mala y la mantenemos durante el día y la comentamos con uno y con otro y eso va también repercutiendo en nuestra propia vida. Pero cuando nosotros nos alentamos con la palabra, con las promesas, con las bendiciones escritas en la escritura y con todo lo que, lo maravilloso que hay para aprender de la vida, porque todo lo que es nuestra vida está ahí, en la escritura, en la palabra de Dios y comenzamos a vivir en contacto con la palabra de Dios, a meditarla y a compartirla con otros y vas a ver el cambio tremendo que se produce en cada uno de nosotros cuando compartimos así. También puedes compartir con nosotros, mandarnos un texto bíblico, algún texto que no entiendas y juntos vamos a tratar de de discernir y de compartir, de sacarle lo mejor, no para discutir, ni para polemizar, ni para ninguna de estas cosas que muchas veces se acostumbran y no tienen ningún sentido y no fortalecen ni edifican. No, vamos a hacerlo siempre los unos por los otros, los unos con los otros, para fortalecimiento, para bendición, para pasarla mejor. Es hermoso poder compartir las cosas maravillosas de Dios y de la vida que muchas veces no tenemos con quien compartir, con quien hablar, a quien preguntar, a quien pedirle una ayuda, una oración. Bueno, ahora podés contar con nosotros, con con la iglesia, bendecidos y con nuestro programa y con todo nuestro quehacer, no se termina de la de la cero hora, de la cero hora a la una, sino que nuestro día, todo nuestro día, a las 24 horas del día, te podés comunicar y vamos a estar respondiéndote porque lo hacemos con mucha alegría, con mucho gozo y es una bendición. Así que es es lindo poder estar ahí. ¿Cómo te llamas? Bueno, decime tu nombre, capaz que no lo escucho yo de acá, pero sí que está fuerte, pero ¿y cuántas personas nos pueden decir a través de las redes y a través de WhatsApp, de pedir su pedido, hacer su pedido o comunicarse? Y nosotros vamos a sumarte a nuestra lista de oración. Y también con otras consultas diversas que puedas tener, te vamos a estar escuchando. Es bueno poder estar y poder compartir. Así que dale, vamos, vamos esta noche, que no se quede nadie dormido. Hay alguno que está cabeceando, tal vez ya se quiere dormir y bueno, si te da sueño, te perdonamos. Dormite, porque Dios te está regalando el descanso. Hay muchos que no pueden dormir, hay muchos que están trabajando ahora y eso no tienen que escuchar, sí o sí, mientras no interrumpan su trabajo con eso. Pero tal vez va en su vehículo, en su camión, tenemos gente que está sumado a nuestras iglesias, nuestras redes, que son camioneros y que andan por las rutas. Y bueno, mientras tanto nos pueden ir escuchando a través de Bluetooth con su celular y hacer la aplicación ahí y escucharnos y ser bendecidos donde están, tener compañía e ir por la ruta escuchando palabra de Dios. Que el Señor, querido transportista, te bendiga, te guarde, te cuide en todo y te prospere. Así que vamos adelante con todo, no solamente los transportistas, los que trabajan en edificios de serenos y los que trabajan en obras, en cuantos lugares, oficinas que están trabajando a esta hora con sus computadoras y ponen para poder escucharnos y otros que se quedan para poder hacernos compañía, escucharnos y acompañarnos a orar por toda la gente que está escuchando. Quisiera que se sumen también un grupo de personas que estén orando en este momento de la programación, por todos los que escuchan y están con diversas necesidades, enfermedades, porque siempre siento esa empatía y por la gente que está sufriendo, por la gente que está con dolores, por la gente que está angustiada, por la gente que tiene problemas serios y esto le está ocasionando algo duro en su vida, porque generalmente las personas pasan por un lado y nos ignoran, pero no conocen nuestra tristeza, ni nuestro dolor, ni lo que estamos pasando. A veces sonreímos y esa sonrisa es superficial, porque por dentro estamos destruidos, estamos llenos de angustia y la gente no lo puede detectar, no lo puede ver, porque cada uno está con su propia vida, con sus propios problemas y esa indiferencia social que existe y tratamos de ir de un lugar a otro, quizás tratar de hablar con alguien, pero nadie nos puede entender lo que estamos pasando, pero hay alguien que te entiende y ese es Dios, hay alguien que te conoce bien y ese es Dios, hay alguien que tiene la solución que es lo mejor y ese es Dios, hay que darle la posibilidad y nosotros como hombres y mujeres de Dios estamos para prestar el oído, estamos para hablar con Dios y estamos para transmitir palabra de Dios, de las escrituras y que el Espíritu Santo haga, porque la palabra nunca vuelve vacía, siempre va y hace una obra y que haga la obra en tu vida y que vos se la transmitas a otro para que haga la obra en otro y así pueda correr como ha corrido durante todos estos años la palabra, miles de años corriendo la palabra y bendiciendo multitudes, niños, jóvenes, ancianos, adultos, de todas las edades, fuimos bendecidos por la palabra y estamos siendo bendecidos, en la redondez de la tierra, en todos los países del mundo hay gente que lleva la palabra y qué felices, como dice la escritura, van los pies de aquellos que llevan el evangelio de la paz, porque evangelio es simplemente una buena noticia, no es algo para desagradarse ni para enojarse, hay alguien que nos está trayendo una buena noticia, hay tantas malas que la mejor noticia, la más hermosa, la buena noticia, a veces no la queremos escuchar, así que este tiempo lo dedicamos a eso, a las buenas noticias y la buena noticia es que Dios te ama, que Cristo te ama, así como sé que Dios me ama, porque dice la Biblia que nadie tiene mayor amor de aquel que da su vida por alguien y Jesucristo dio su vida por vos, por mí, por todos y aquel que lo cree, lo aprovecha, lo tiene, esa es la consigna, es decir, tengo que creer, tengo que creer que Jesús murió por mí, para darle un sentido, una significancia a tu vida y decir, tengo un propósito en la vida, y cuando uno comienza a transmitir esta palabra y bendice y ayuda a otros, qué lindo que es, así que dale, sumate a nosotros y sé parte de la bendición, la bendición es la buena voluntad de Dios, el bendecir de Dios para cada uno de nosotros, el bien decir de Dios, cuando Dios dice algo bien y nos da una palabra de bien, esa palabra se cumple, la palabra tiene un poder extraordinario, no solamente la buena palabra, sino las palabras que muchas veces son negativas, nos van induciendo en la vida, cuántas personas desde chico sufren de discriminación, sufren de degradación y de cuántas cosas con las palabras de ofensas y son insultados y cuántas veces le dicen a sus propios hijos que son inútiles y cosas así y la persona se va formando y va llegando a su vida, a su adultez con esa carga y esas palabras produjeron algo negativo que se plasma en su vida, por eso cancelamos todas las palabras que nos dijeron a nosotros negativas, que te dijeron a vos negativas, que fueron ofensas, que fueron causales de direccionamientos en tu vida, que terminaron mal, eso lo cancelamos, lo dejamos fuera totalmente de cada uno de nosotros y tomamos ahora, dejando eso atrás, la palabra de bendición, la palabra de Dios que bien dice, que bendice tu vida, tu entorno, tu familia, tu negocio, tus proyectos, tus planes y todo lo que tengas por delante. Vamos, vamos a creerle con todo a Dios, porque Dios no es ese ser lejano, extraño, que está sentado en un trono blanco allá lejos, no, Dios está cerca de cada uno de nosotros, Dios se manifiesta de tantas maneras a nuestro alrededor, de tantas formas que no vemos, pero está ahí y cuando lo llamamos, cuando le damos lugar, puede tomar parte en nuestra vida y hacer que nuestra vida tenga un rumbo bueno y un rumbo de éxito. Por eso estamos acá acompañándote en esta hora tan linda, tan linda hora, una hora donde a alguno le está dando el sueño, pero otros están ahí firmes y decís, ¿cómo hago para estar despierto? Pastor, bueno, orá, orá con el Señor y decís, lo dirigida a las personas, que la palabra penetre y que la palabra sane y que la palabra bendiga. Dice en la escritura, un texto que quiero compartir hoy con vos y poder entre todos tomar esta palabra para nosotros y hacerla nuestra. Es un Salmos, en el 103 del Salmos y versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué linda palabra! Él es Dios, Él es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por Él fueron hechas todas las cosas y para Él, y Él antes de la constitución del mundo. Él es Dios, Jesús es Dios. Él se hizo carne y vino, ocupó nuestro lugar de humano. Bueno, vistió nuestra piel, huesos y toda nuestra conformación. Él también se hizo hombre, pero fue un modelo de hombre, un modelo por lo que vivió, por lo que enseñó, un modelo por el propósito que traía y lo cumplió, murió, pagó por nosotros, resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Este es Dios, este es Jesús, nuestro Salvador. Y hoy está para vos, para interceder por vos. El sacrificio ya está hecho, la obra está consumada, solo tenés que tomarla, extender tu mano. Él es quien perdona todas tus iniquidades. De modo que dice en la Escritura que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como una blanca lana. Dios es el que cambia toda esa historia oscura de tu vida. En el libro de memorias que hay en el cielo están escritas y yo creo que está todo registrado de una manera tan perfecta. Porque si Dios permitió que existan ahora las computadoras, los televisores, todo tipo de imágenes y de una tecnología que registra hasta la respiración, hasta cuando parpadeamos y se puede ver en cámara lenta cada movimiento, ¿cómo Dios no va a tener un sistema para registrar cada uno de nuestros movimientos? Y si nos empiezan a pasar las películas de la vida, decíamos, señor, esa parte, no, por favor, esa parte que me porté mal, esa parte que hablé mal, esa parte que hice mal, wow, eso sí que está. Y el libro de memoria está ahí cada uno, un registro de cada una de nuestras acciones. Entonces, no, yo siempre fui bueno. No, no, cuando pasan estas cosas, ahí se terminan los argumentos. Por eso delante de Dios estamos desnudos, todo está descubierto. Pero cuando existe un libro y están las memorias de cada uno con todas las cosas desagradables, pero de repente esa persona llega a Jesucristo, llega y pide perdón a Dios y toma del sacrificio de Jesús y le dice, Padre, por Jesús mi Salvador, perdona mis pecados y límpiame de todo tipo de cosas y de iniquidad. Dios tiene una goma gigante en ese momento. La sangre de Jesucristo es una goma gigante que borra del libro de memoria. Nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más habrá memoria de las cosas malas que hiciste. ¡Guau! ¡Qué cosa, no! Y yo quiero ese beneficio, decimos. Yo quiero aprovechar esa situación. ¿Cómo que borrón? Y cuenta nueva, como dicen. Ahí, en el momento que recibís a Jesús como Salvador, que decís, Señor, yo acepto que moriste por mí, ya está. Dios borra todo lo que estaba en el libro escrito. Queda cancelado todos los documentos en tu contra y comienza, tu nombre se ha escrito en el libro de la vida y comienza una nueva historia para tu persona. ¿Qué? ¿No quieres eso? ¿No quieres eso para vos? Pero por supuesto que sí. Una nueva historia. La historia con Dios. La historia de Carlos, Pedro, Luis, Alberto, no sé cómo te llamas. Con Dios. Vamos. Comenzá una nueva vida. Dice que Él, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Lo borra todo y no hay memoria de eso. Si no es una oportunidad maravillosa. Antes que te duerma, no te duermas con todo el pecado. A veces los pecados no te dejan ni dormir de tantas cosas en la cabeza, de tantas cosas en el pecho. Decirle, Dios, quítame esta carga del pecado. Quítame este peso de cuántas culpas y de cuántas situaciones de mi conciencia. Quítame, perdóname. en el nombre de Jesús. Inmediatamente, si hay sinceridad, en tu palabra, sale el espíritu del mundo, del pecado, entre el Espíritu Santo de Dios. Hay perdón de Dios para vos en un instante y podrás descansar por primera vez en tu vida como un bebé. Algo maravilloso va a ocurrir, un peso va a caer de tu vida porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Dice que Él es el que sana todas tus dolencias. Perdona tus iniquidades y sana tus dolencias. No puede haber que sane tus dolencias y después perdone. No. Dice que una vez bajaron a un paralítico en el tiempo de Jesús en una casa que estaba abarrotada de gente. No había forma de entrar por la ventana ni por la puerta ni por ningún lado de tanta gente que había para escuchar a Jesús. Pero cuatro amigos llevaron a su amigo que estaba paralítico en una cama para que Jesús los sanase. Y como no tuvieron espacio sacaron las tejas del techo de las construcciones aquellas hicieron un buraco un hueco en el techo y bajaron a su amigo. ¡Wow! Yo quiero tener amigos como estos. Que seamos el programa Cielos Abiertos para que te bajen el Cielos Abiertos sea como estos cuatro amigos. Dice que estos cuatro amigos hicieron todo lo intentaron por todos lados llegaron hasta el techo no querían volverse a su casa con su amigo paralítico con su amigo con ese padecimiento entonces lo bajaron delante de Jesús yo pienso que habrán caído algunas cosas del techo se apartaron todos porque ¿qué pasa? ¿quién está rompiendo el techo un atentado? ¿qué es esto? Los discípulos ya Pedro ya estaría con la con la mano en la empuñadura de la espada era un hombre de armas tomar no, pero Jesús sabía lo que estaba pasando bajaron a este hombre enfermo frente a Jesús y al asombro de toda la gente Jesús vio tanta fe en estos cuatro amigos y le dijo a este hombre que estaba en el lecho sin poder moverse tus pecados te son perdonados que tremendo ¿no? tus pecados te son perdonados ya empezó empezaron a los que jugan había siempre fariseos religiosos los de la jaula lo que nosotros llamamos los enjaulados los enjaulados son aquellos que tienen denominaciones sectarismo y pelean por su posición pero Dios es más que todo esto Dios no está limitado a la jaula o al paquete de alguien que quiere presentarlo y hace negocio con esto ¿no? Dios es superior a todo y ya le lo juzgaron enseguida pero ¿quién es este que perdona pecado solamente Dios? y no sabían que estaban frente a Dios y él le dijo para que sepan que el hijo del hombre que el hijo de Dios no solamente tiene poder para perdonar pecados sino para hacer lo que sea le dijo a aquel enfermo levántate toma tu lecho y andate con tus amigos a tomar algo a tu casa y ahí yo me imagino ese cuadro siempre me gustó introducirme dentro de la historia del cuadro bíblico para observar yo me imagino el asombro de todo bueno muchos estarían acostumbrando de tantas cosas que hacía Jesús pero yo creo aquellos cuatro amigos que venían con tanta esperanza que venían con tanta fe y que no quisieron volverse por nada no te vuelvas en la vida por nada cuando buscas de Dios encuentras traba encuentras gente mala otro se pone adelante tuyo no te deja avanzar y dice no, no, no pero no te cargues con esto no te alejes de Dios por aquel que te quiso echar de la iglesia no te amargues ni te recluyas ni te aísles por aquel que te trató mal y quiso estar delante y por eso te desplazó no seguí 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 adelante porque hay alguien que está viendo tu fe hay alguien que está viendo tu fe y otro que está impidiendo que seas libre tratando de bloquear pero aquellos muchachos yo me imagino cuando vieron a su amigo levantarse yo me levanto de 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 la situación donde estoy y lo primero que hago le doy un abrazo a Jesús si me permite y le agradezco con todo mi corazón eh y a todos los que están ahí porque de repente cuando vos recibís algo de Dios sucede así te dan ganas de abrazar a todo el mundo te dan ganas de disfrutar con todo el mundo y sabés que yo me imagino después el abrazo entre los amigos que lindo hay personas pensar que hay amigos que conducen a sus amigos a malas cosas eso no son amigos porque algunos confunden la gordura con hinchazón como dicen y llaman amigos aquellos que los están induciendo a malas cosas porque si alguien te invita a consumir droga ese no es un amigo te está llevando a un camino sin salida a un lugar de desgracia de dependencia y y y hasta de delito porque cuántas personas cometen eso haciendo un delito y después siguen delinquiendo para seguir haciéndolo y sus vidas terminan en un derrotero de frustración de soledad de fracaso de angustia y muchos terminan privados de su libertad llenos de causas y de cosas y aquel amigo que te ofreció eso no supo ver o lo hizo a propósito para su propio provecho y no era aquel amigo el amigo no es el que te conduce a lo malo aquellos amigos llevaron a su amigo a Jesús y si vos tenés amigos que están paralíticos espiritual o físicamente frenados eh endurecidos inmóviles no consiguen trabajo sus empresas se fundieron están paralizados en los negocios paralizados y y y echándole la culpa a todo lo que pasa porque siempre pasan cosas malas en el mundo pero cuando la presencia de Dios viene vos te levantás tu empresa se levanta tu negocio se levanta se pone de pie y comienza a andar comienza a caminar más allá de todos los pronósticos de todas las cosas que pasan alrededor cuando hay fe las cosas comienzan a funcionar y mientras Dios actúe en esta tierra no va a haber sistema ni nadie que le impida que vos crezcas cuando te pones de su lado por lo tanto yo me imagino aquel festejo de los amigos aquel logro porque habrá sido un encuentro un abrazo habrán estado a las risas por horas contando tantas cosas y como lo vieron a Jesús como experimentaron ese momento y todas estas cosas son parte de nuestra vida amigos de la medianoche cuando vemos a las personas salir de su ruina levantarse de su enfermedad de su estado mental que está bloqueado y salen por la fe adelante y creen en Dios y comienzan a caminar un camino de gozo un camino de fe un camino que para nada se te garantiza que no va a haber obstáculo obstáculo en la vida va a haber siempre pero los obstáculos los pasas por arriba porque vas con Dios de la mano de Dios si se levantan problemas se crean situaciones pero en todo somos más que vencedores y vos querés ser vencedor en la vida tomate de la mano de Dios haceme caso dice que él es el que sana todas tus dolencias y el señor quiere sanar tus dolencias no solamente tus dolencias físicas de tus huesos de tu reuma de artrosis artritis o alguna patología de tu cuerpo que te duele sino de tu alma de cuántas veces fuiste herido lastimado y te duele te duele te duele el maltrato te duele el silencio te duele el alejamiento de personas te duele las cosas que pasaron en tu vida las injusticias te duelen están ahí clavadas y están ahí causando siempre malestar pero él es el que sana tus dolencias te da una oportunidad de vivir una vida sin cargas sin adicionales así que dale una oportunidad date una oportunidad y decirle Dios yo tomo esta oportunidad el que rescata del hoyo tu vida cuando caíste en un pozo en el pozo de la amargura la depresión el odio el desgano parece que todo el mundo sigue y vos te quedaste todo el mundo continúa y vos no podés avanzar estás inmóvil pero él es el que tu rescatista Jesús es tu rescatista te extiende la mano ahora y te dice vení que te levanto vení que te ayudo vení que te doy fuerza vení que vas a salir adelante dale dale decile hoy a Dios habla con Dios y decirle yo quiero esta oportunidad y el que te corona de favores y misericordia no solamente te perdona tus iniquidades sana tu dolencia te rescata del hoyo pero no te deja ahí sino que te favorece empieza a alcanzarte gracia con todos a ponerte en contacto con mucha gente y momentos que te favorezcan para que crezcas y te llena de favores y misericordia se compadece de vos y su misericordia hace que te vea con los ojos de amor y diga lo voy a bendecir lo voy a ayudar lo voy la voy a levantar la voy a abrazar y esto es lo más lindo que nos puede pasar en la vida hay dolores en el alma en el cuerpo físico dolores que fueron producidos por cuantas actitudes pérdidas y regresan todo el tiempo los diferentes dolores que solo el que los tiene sabe el padecimiento pero Jesucristo sana toda tu dolencia cuando caemos en un hoyo solo el nos puede rescatar el rescatista de los rescatistas y finalmente comienzan sus favores yo quiero el favor de Dios vos querés el favor de Dios hoy comienza en tu vida el favor de Dios si hoy vos le decís que sí al maestro si vos le decís que sí a Jesucristo el comienza a favorecerte dale no te no termines no te vayas a dormir sin Cristo en tu corazón y no comiences este día mira que la la primera hora del día es la primicia entregale tu primicia entregale tu vida y decirle en esta primera hora del día voy a bendecir las 23 horas que restan y voy a bendecir los días los meses y los años hasta la eternidad porque Dios no te abandona como dice la canción de nuestra cortina no te abandona Dios no te abandona no te abandona ni en la vida ni cuando estás enfermo ni cuando estás en crisis ni cuando estás necesitado ni cuando pasas por el desierto ni por el fuego ni por el agua yo estaré contigo dice el Señor todos los días de tu vida hasta el fin y cuando llegue el final de tu vida en la tierra entonces sabes que va a pasar Él va a estar contigo para cruzar del otro lado y del otro lado va a estar contigo para guiarte con vos para seguir por la eternidad nunca más te dejará Él no deja a nadie Él no abandona a nadie vamos a orar un par de palabras hablar con Dios querido Dios papito querido gracias por las palabras que pusiste en mi boca por lo que estuvieron escuchando por los amigos amigas hermanos que están ahí Señor bueno querés que nadie sufra yo sé que hay personas que están pasándola mal vivimos en tiempo de enfermedades de pestilencias de crisis de dolores de pérdidas de cuantas ruinas que vinieron sobre el mundo pero vos sos el único que nos podés levantar y nos podés rescatar de todo lo malo Dios ver a nuestra vida Dios te abrimos nuestro corazón y nuestro hogar te abrimos nuestros negocios nuestra empresa te abrimos todo lo que somos y por lo que vivimos para que vos tengas el control de todo y nunca más nadie nos dañe sino que nos hagas levantar la cabeza Dios el que levanta mi cabeza el que me corona de favores y de misericordia sos vos por eso confiamos en ti te abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús bendecimos a cada amigo o amiga aquel que está enfermo pueda ser sanado en este momento en el nombre de Jesucristo y aquel que está caído pueda levantarse en este momento y aquel que está señor en crisis frustrado arruinado comience a recuperar desde este momento a partir de esta hora declaramos una hora de bendición para todas las personas que nos acompañan en el nombre de Jesús lo declaramos hecho amén que bueno que lindo yo siento algo hermoso dentro de mí siento que algo especial está pasando en los hogares en las vidas y que esto va a ir creciendo va a ir en crecimiento cada día porque Dios es así Dios es bueno Dios quiere lo bueno para nosotros dice que todo don perfecto viene de Dios el padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación por lo tanto Dios te quiere bendecido Dios te quiere libre Dios quiere que pienses por vos mismo y decidas por vos mismo no dejes que las influencias de las voces te digan no, no creas en Dios no, no lo sigas no escuches no escuchá analizá y si decidís creer que nadie te impida creer nadie lo puede hacer no hay alguien que pueda interferir dentro de vos para que tu espíritu tenga un encuentro con Dios no te olvides que los cristianos nacemos libre vivimos libre y morimos libre no hay cadenas que nos puedan esclavizar si creemos en Jesucristo te mandamos un abrazo grande y bendecido para todos y te esperamos mañana para continuar con esta programación de Cielos Abiertos vamos